Buenos días a todos, que ya nos hemos conocido un poco antes. Vamos a hacer el taller de lo que es gestión de procesos, de manera muy práctica, con tres casos de trabajo, lo que es cuadro de mando integral, dirección de proyectos y satisfacción de clientes. Me gustaría, por favor, es un taller, que preguntéis todo lo que consideréis, que me interrumpáis las veces que haga falta. Voy a hacer una exposición básica inicial de cada una de las tipologías de proceso, muy básico, y de lo que se trata es, he traído aquí unas hojas de, pues unos barradores, por si queréis pintar también, aunque lo tenéis accesible online todo, pues se trata de probar. O sea, aquí es un taller de probar ideas y de resolver dudas que nos puedan surgir ahora o que os podáis llevar luego a vuestro trabajo para desarrollar más. ¿Vale? Bueno, sí, Pablo. No iba a decir la contraseña, la red es BELIN y la contraseña BELIN formación. Está muy bien, si no. Voy cogiendo por aquí, os dejo tacos ahí, más o menos repetidos. Quizá os dejo demasiado. Vale, pues ya haciendo un poco las presentaciones oportunas. Bien, lo primero que vamos a ver es el cuadro de mando integral. ¿Por qué el cuadro de mando integral? Porque, bueno, de alguna manera es un estándar en cuanto a management, a gestión de la empresa, muy reconocido, hay mucha bibliografía, hay un montón de documentación para trabajar y elaborar cuadro de mando integral y partimos un poco de esta herramienta para conectar lo que es procesos con estrategia de la empresa. Entonces, estrategia, como podéis ver en la presentación del curso, pues tiene que ver con dónde quiero llegar con mi empresa en un plazo dado, cuándo voy a estar dentro de X meses o X años y qué voy a hacer para ello. Entonces, el cuadro de mando integral nos ayuda a establecer unas medidas. Luego leo textual, ahora lo vemos un poco en detalle. El cuadro de mando es un sistema de información para tomar decisiones, mantener la coherencia con la estrategia que hemos previsto y con una serie de indicadores, que ahora veremos en detalle, pues ir midiendo continuamente cuánto nos estamos desviando de la estrategia. Esto tiene mucho que ver con los procesos. ¿Solamente con un cuadro de mando integral puedo hacer una gestión eficiente de procesos? Para nada. Simplemente es una formalidad que se suele usar en muchas empresas, pero podemos tener otros elementos de medida. De hecho, el cuadro de mando integral, a mí, me parece que es demasiado riguroso. Cada empresa debería tener su propia manera de medir sus parámetros. Pero bueno, por centrar un poquito la base de lo que es cuadro de mando integral y tener una referencia, tenemos, primero, fijar objetivos estratégicos, perspectivas de trabajo, indicadores, metas a las que vamos a llegar con esos indicadores y luego, en una versión ampliada, los mapas estratégicos, que básicamente son las relaciones que yo tengo con mis distintas perspectivas. Esto está todo en la literatura que tenéis en el curso. Vale, Paco, una cosa para que, como es el inicio y, bueno, por mi línea analítica, pero creo que viene al caso, yo casi lo incluyo en todas las presentaciones, para que veáis un poco la presentación por donde va, hay una frase del Lord Kelvin que habla de todo lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, un poco este va a ser el objetivo, es decir, vamos a definir procesos, cuadro de mando, tal, métricas, para medir los resultados de las acciones que estamos haciendo. Eso es, eso es. Y si no las estamos consiguiendo, ¿qué tenemos que tocar para seguir mejorando? Entonces, tener un poco en perspectiva esta frase, lo que no se define no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y en este caso puede ser que no mejoramos si nuestra competencia nos supera, si queréis, pero es un poco también la motivación de toda esta parte. Eso es. Vale, a ver, ahí estamos. Vale, bueno, pues desmenuzando un poco lo que es el modelo global de ejecución estratégica de una empresa, tenemos lo que es la misión, visión, toda la parte de diagnóstico DAFO, estrategias en sí, luego la parte de implantación estratégica con selección de la estrategia puesta en práctica y control. Y aquí lo que decía Pablo, es decir, ¿cómo sabemos nosotros si estamos haciendo bien la ejecución estratégica o no? Aquí lo tenemos muy visual. Voy un poquito rápido, esto lo podéis leer tranquilamente, es un poco por hacer la introducción. Entonces, el cuadro de mando es el proceso de ejecución estratégica, está situado aquí, entre lo que es la estrategia que me va a marcar las pautas de actuación y los objetivos, metas e indicadores que me van a decir si lo estoy haciendo bien. ¿Y qué voy a medir? Pues digamos que del libro, lo que es la cultura cuadrónica integral, nos habla de cuatro estrategias, perdón, de cuatro perspectivas, lo que es clientes o mercados, la parte interna y la parte de resultados. Y aquí, bueno, aquí como lo ha llamado accionistas, bueno, al final colaboradores. Todo aquello que me da un valor extra, que viene de fuera, que puede ser un colaborador, un partner o algún tipo de tecnología en la que yo me apoyo para dar valor a mi servicio, ¿no? A ver, por aquí. Vale. Importante, objetivos estratégicos. Esto sí que es fundamental. Vamos a bajar a la tierra. Oye, tenemos que tener objetivos que sean medibles, que se puedan cambiar en función de las circunstancias, que sean aceptados por los diferentes grupos de personas que tenemos en la empresa y que sean alcanzables con las habilidades y conocimientos que tenemos. Esto es fundamental. Yo me planteo hacer un cambio estratégico, como por ejemplo, conseguir un 5% más de ventas el año que viene en una línea de negocio o un producto concreto, tengo que saber si tengo comerciales o tengo los recursos humanos capacitados para llegar a conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, básicamente, si tenemos dentro de nuestros indicadores estas cualidades, pues sí que podemos trabajar en un cuadro de mando real. ¿Perspectivas? Bueno, financiera, clientes, profesores internos y potenciales, recursos clave. Voy a pasar todo esto que está, lo tenéis muy ordenado. Vale, este es muy interesante. La cadena causa-afecto en relación con los objetivos estratégicos. Tenemos las cuatro perspectivas y luego cómo, al final, todos los objetivos estratégicos están relacionados. De manera que si yo implanto una cultura orientada al cliente, esto tiene una repercusión en aumentar la productividad laboral, que a su vez me repercute en reducción de los retrasos en salidas y llegadas, seguridad y confianza óptimas y así, ¿vale? Es decir, tener esto, que puede ser más o menos complejo en vuestra empresa, puede justificar la implantación de un cuadro de mando integral. Es decir, ¿qué quiero conseguir y cómo repercute aquella célula, aquel proceso, cuando lo mejoro con respecto del resto de procesos? Bajamos más a tierra todavía. Un ejemplo, perspectiva financiera, objetivo estratégico, a nivel de, veríamos antes el tema financiero, pues rentabilidad. Acciones que voy a hacer este año, implantar herramientas de gestión, implantar un sistema de contabilidad y voy a medir qué rentabilidad económica tengo, qué rentabilidad financiera, qué porcentaje de ingresos, etc. ¿Lo veis un poco? A nivel, por ejemplo, de potenciales, lo que decíamos de recursos. Objetivo estratégico, comunicación eficaz, empleados satisfechos, integración de los empleados, acciones, pues todos estos, ¿vale? Realización periódica de reuniones, encuesta trimestral de empleados, etc. ¿Y qué voy a medir? Pues cuánto satisfechos están mis empleados, qué volumen de rotación tengo, conflictos, sugerencias y quejas, y formación y capacitación, por ejemplo. No sé, hay veces que un cuadro de mando integral está justificado solo para meter dos indicadores. Pues este año quiero vender un 5% más y quiero que mi personal esté un 20% más satisfecho que el año pasado. Y para ello hago mi pequeño cuadro de mando integral. ¿No estoy midiendo a lo mejor perspectiva financiera? Bueno, no me hace falta este año, no lo sé. Eso es lo que os quería decir un poco antes. Un cuadro de mando integral no tiene por qué ser necesariamente todos los procesos de las cuatro perspectivas, desde mi punto de vista. Yo nunca lo hago así con un cliente. Evidentemente hay que controlar todo, pero hay una situación de arranque donde todo lo mejor el primer año es, mira, ¿qué es lo prioritario este año? Vender más. O mejorar la satisfacción del personal, porque tenemos el equipo un poco motivado. Bueno, pues estas dos cosas las ponemos en marcha y empezamos a hacer una primera versión de cuadro de mando integral. Otro ejemplo podría ser en esta línea, por ejemplo, es decir, recuerdo alguna empresa en la que ha pasado por aquí por el programa de mejora de procesos, que ellos estaban preocupados por la rentabilidad o por la productividad, mejor dicho, de sus trabajadores a la hora de desarrollar proyectos. Ellos veían que se iban X horas en los desarrollos, es decir, en la parte pura que a ellos les tocaba, pero luego un porcentaje importante se iban en soporte, en resolver problemas, en llamadas a clientes o en un conjunto de cosas. Es decir, eso a ellos les preocupaba mucho el coste hora. Y el coste hora realmente productivo, porque el resto de cosas no generaba ingresos directos, podrían estar relacionados con la satisfacción, etc. Entonces, ahí es donde entra qué acciones vamos a hacer para mejorar y qué indicadores vamos a utilizar para medir concretamente, incluso detectar qué tipología de proyectos son los que más se me van o con qué tipo de clientes se me pueden ir. Vamos a ver, el mayor impacto en gestión de procesos y en plantación de control integral es cuando tienes muchas repeticiones en algo interno. Por ejemplo, muchas unidades de reproducción, muchas unidades de venta, muchas incidencias. Cuando tienes un volumen alto repetitivo de un patrón, te interesa desmenuzar esos procesos y empezar a medir. Porque por ahí posiblemente estás perdiendo eficacia, estás perdiendo dinero, estás haciendo, a lo mejor saturando la productividad, no lo sé. Esto es un poquito... Por eso cuando una empresa tiene mucha diversidad, y suele ser el caso, en pines como vosotras, en pines de aquí de Castilla-La Mancha, que conozco más o menos muchas, mucha diversidad de oferta, al final, hacer un cuadro de mando integral de procesos que no se suelen repetir, es difícil. Te tienes que ir a otros ámbitos de medida. No sé si esto... ¿Vale? Os dice más cosas. Por ejemplo, nivel de satisfacción de mi equipo, nivel de satisfacción de mi cliente, nivel de rentabilidad por proyecto. Pero no puedo bajar mucho más, porque a lo mejor hago proyectos a medida, si soy una empresa de comunicación. Y difícilmente vendo lo mismo dos veces. Siempre son variaciones de proyectos muy similares. Esto ya estoy llevando un poquito... ¿Dónde encaja? En temas industriales. Entonces, tengo una planta de producción, con tres máquinas, con cinco operarios, con dos camiones que vienen a traer material. Ahí los procesos... Es que no es que hagan falta. Es que si no tienes el proceso, vamos, el gerente medianamente preparado no podría trabajar sin procesos. Estás tirando cada... Si tienes N ciclos al día, pues imagínate como para no optimizarlo. Pero también en entornos como el desarrollo de software, agencias de comunicación y demás, es importante medir. Si no procesos repetitivos, al menos procesos de pérdida de valor, de mejora de la eficiencia, de percepción interna o externa, de mis empleados, de mis clientes, ahí es fundamental. Que es lo que vamos a ver un poquito hoy. Bueno, es poquito, ¿eh? No sé si esto os toca de lejos. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis necesario esto o no? En vuestra empresa. Espera. Siempre viene bien. El problema de este que ocurre en las pymes es que esto a una pyme le supone mucho tiempo. En la pyme los recursos están muy justos. Entonces sí que tienes que decir, venga, esta semana sí o sí, preparo esto y lo saco adelante. Una vez que lo tienes y le has dado su tiempo y su cariño, pues sí te va a dar sus frutos. Pero hasta que te pones y lo sacas... Perfecto. Si tienes que tomar decisiones, o por lo menos a nosotros nos pasa cualquier cosa, aunque tengas que contratar o echar a alguien, algo tan sencillo como eso, para tomar la decisión necesitas tener cosas cuantitativas. Si no, lo estás haciendo por probar. Entonces generar automatismos para que te lo den, muchísimo mejor. Ahí estaba la historia, e intento ser rápido, la historia de esta persona que cortaba árboles y se compró su sierra y esta sierra podía cortar 10 árboles al día y después de unos días ya no corta 10 árboles sino que corta 8 y entonces echa más horas. Y como solo corta 8, pues al final sigue y va bajando la productividad y corta 7 y no sabe por qué es y sigue trabajando más horas. Y resulta, bueno, lo resumo, pero al final viene a decir que el problema estaba en que había que afilar la sierra. Estos son los procesos. Es decir, con el día a día hay veces hay que pararse y perder ese tiempo en afilar la sierra porque sí que influyen y cualquiera que tenga una estrategia, en este caso de comunicación para captación de clientes, puede ser más que suficiente optimizar ese proceso y poder medirlo y ver cómo funcionan. Y cuanto más el resto de procesos. Vale, pues si queréis vamos ya casi con el primer ejemplo. Aquí hay una definición de proceso, un mecanismo para transformar entradas en salidas, es decir, la forma de utilizar y combinar recursos. Un poco yo hablaba antes de la célula a nivel de gestión, que es el conjunto de elementos o de entidades y qué relaciones tienen entre ellos. Eso es un proceso. Y podéis bajar los niveles que queráis y mezclarlos. A priori no estáis sujetos a más. Áreas de aplicación, orientación al cliente, eficacia, visión global, optimización, minimización de errores, etc. Tienen un montón. Vale, y aquí tenéis un poco la teoría y tal. Entonces, vamos a ver el primero para montar... Bueno, aquí tenía... Bueno, ha pegado un salto de esto brutal. A ver... Vale, toda esta maraña es para un diagrama... En vez de poner la típica hoja estel que os he dejado, pues hacer todo lo que es la secuencia de lo que es un proceso y las relaciones que hay entre ellos, pues siempre es muy interesante. Es decir, cada vez... Yo os aconsejo cada vez que vayáis a hacer algo nuevo en vuestra empresa que gastéis un rato en hacer un diagrama de esto. Cuando cojáis el hábito, os lo vais a agradecer muchísimo. A lo mejor os lleva un par de meses coger el hábito de ponerlo, pero una vez que coges el hábito, es una maravilla. Pues lo tienes todo orientado, lo tienes muy ordenado y además esto tiene una cosa muy buena. Y es que esto tiene una relación directa con el personal, con tu equipo. De manera que si tú tienes los procesos definidos y organizados a la persona que va a trabajar contigo o que está trabajando, es muy fácil decirle dónde está, en la parte del proceso, qué esperas de ella y cómo le vas midiendo los resultados que tiene para que la persona sepa si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal y qué se espera realmente de ella. Y esto, hay empresas, vamos, que no es fácil porque vamos con prisas, muchas gracias a la gente, tienes que hacer esto, esto y esto. A lo mejor hay personas que le ayudaría mucho darle su ficha de proceso. Mira, tú te tienes en estos dos procesos y tú estás aquí y aquí. Y vamos a medir en tu caso, pues, cómo haces este entregable y eres responsable de esta entrada de información de aquí o este aporte de código aquí. Eso es lo que vamos a medir de ti. Y esperamos estos objetivos. Es muy fácil, la persona sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y cuando la empresa crece o hay cambios, con esa metodología es súper sencillo que haya buen rollo, porque la gente sabe todo el mundo cómo está organizado. En cambio, cuando no tenemos cosas de este tipo, pues estamos sujetos a un poco, oye, pues hoy tengo tiempo, te lo explico mejor, tú que eres nuevo, mañana que no tengo tiempo, casi ni me ha dado tiempo a explicarlo. Esos son también, de hecho, cada vez que trabajo con más empresas, yo por sistema intento que el organigrama esté enlazado a procesos y a objetivos de negocio. De manera que todas las personas saben en qué contribución están en el negocio. Si contribuyen a ventas, en qué parte, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es muy fácil que tu equipo sepa dónde está y qué se espera de ellos. Vale, tenemos en un proceso, voy a hacerlo ya todo junto. Lo que genera el proceso, los inputs de procesos y luego la salida que tengo el proceso. Tenemos interacciones y recursos necesarios para ese proceso, actividades que son relevantes y luego, pues, qué queremos medir, ¿vale? Y qué indicadores tenemos. Básicamente eso. A partir de ahí, vamos ya con el primer ejemplo, que es un cuadro mando integral. Voy a poner uno que tenemos, digamos, tipo... No sé si hasta ahora hay alguna duda con esto. Muchas dudas, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cómo lo ponías, Pablo, en pantalla completa? Porque antes le he dado... ¿Control L era o...? Control L, ¿no? Sí, pero en el CDT. Estos no van, ¿no? Vale, voy a ponerle a ver... No, vale, voy a ponerle a ver... ¿lo veis más o menos? la verdad es que no, normalmente estoy con el office todos los días y ya me salgo de ahí bueno, pues tenemos un proceso para crear el cuadro de mando integral en nombre de proceso tenéis la plantilla por si queréis escribir y hacer ahí pruebas creación de cuadro de mando integral la misión y los objetivos del proceso es crear y actualizar el cuadro de mando integral es decir, son de alguna manera dos procedimientos uno, crearlo en sí y luego establecer cómo lo vamos a mantener ¿qué lo va a generar? bueno, pues la estrategia, la planificación de la estrategia y el presupuesto al que tengamos hay una estrategia, un presupuesto para realizar determinadas acciones como puede ser un plan de ventas, un plan de contratación de personal etcétera, etcétera y en base a todo esto, teniendo aprobadas ambas cosas yo puedo lanzar ya lo que es mi proceso cuadro de mando integral podéis pararme una duda para vuestra empresa ¿qué vamos a controlar? pues la rentabilidad de la empresa las ventas, los procesos, la gestión de procesos y temas internos y aprendizajes por ejemplo, concretamente, indicadores específicos rentabilidad, pues rentabilidad mensual beneficios por cliente en ventas ofertas, ratio de ofertas aceptadas ratio de ventas o distribución de ventas por producto y rentabilidad de cada producto Yo aquí me gusta mucho añadir esas mismas variables pero ya sementadas es decir, para intentar detectar si tenemos variedad de tipos de proyectos o tipos de servicios sería muy interesante saber esas rentabilidades o ofertas aceptadas versus presentadas para proyectos web para proyectos de mantenimiento eso nos va a decir si hay una desviación clara entre un tipo de proyecto y otro es que en algo somos mucho mejores o tenemos menos competencia o es decir, nos puede estar dando ya pistas cosas interesantes ya solo la parte de indicadores A ventas por producto de alguna manera, ¿no? O sea, ¿cuál ¿cómo distribuyes tu cesta de ofertas? Sobre todo en proyectos donde tenéis mucha variedad a lo mejor luego detectáis que realmente el típico 80-20 que el 20% de tus proyectos o la tipología de este proyecto te está trayendo el 80% de los ingresos y estás gastando y difuminando tu empresa con otros proyectos que realmente son ahí que no... Eso permitiría incluso tomar decisiones a nivel de vuestra portal web orientado a vender el servicio que realmente es rentable y quitar a lo mejor... Bueno, son muchas cosas que luego podemos ir hablando sobre eso Sí, sí, sí De hecho, a ver esto del cuadro de mando integral está enfocado a lo que es la gestión global pero también podéis hacer un cuadro de mando integral para una página web o para una tienda online cuidado y en esa tienda online que es un negocio en sí mismo podéis aplicar todos estos ratios ¿Qué rentabilidad me da la tienda? ¿Cómo gestiono los productos a nivel de ventas? ¿Qué procesos son los claves de mi tienda? Incidencias por producto y servicio horas de mantenimiento de la tienda etcétera, etcétera ¿no? Y luego a nivel interno de aprendizaje número de propuestas internas y externas de mejora con respecto de producto y horas de formación trabajador mes por ejemplo Estos son muy interesantes Sobre todo empresas que son muchas empresas de desarrollo de software o de producción en general TIC ¿Cuántas propuestas internas tenemos? Y externas de mejora y sobre todo ¿Cuántas horas de formación dedicamos? ¿Y cuántas horas perdemos? No imputadas a proyectos específicos Es interesante saber eso Interesante y es difícil saberlo si el equipo no está motivado está un poco concienciado que tiene que medir el tiempo ¿no? ¿Qué aplica el tiempo? Y ahí andando yo siempre intento pensar en la parte de conocimiento que puede generar por ejemplo en la parte de ofertas aceptadas y presentadas que para mí es fundamental saber cuántas ofertas presentas cuántos presupuestos presentas al mes al año en la medida temporal que se desee y cuántas son aceptadas es que es importantísimo porque ese es un proceso interno donde se puede mejorar mucho se pueden mejorar muchísimo las propuestas si detectamos que realmente nuestro ratio de ofertas aceptadas son muy bajas hay que analizar el porqué si es porque solo pasamos un presupuesto rápido y no hacemos seguimiento en la guía que tenéis ahora lo veremos se trata en esos temas si si el problema está en que no le prestamos la calidad suficiente no hacemos el seguimiento o si es que nuestra competencia es muy fuerte es decir aquí ya es que el valor muchísimo es estrategia por eso al final eso te conecta con la estrategia cuando hago ofertas de producto tipo A tengo un 80% de denegaciones frente a un 40% respecto al tipo B mi estrategia es la adecuada exactamente como dice Peter Racker estoy poniendo el dinero donde realmente me está rentando la empresa o estoy tirándolo donde no tengo rentabilidad y al final eso te ayuda a tomar las decisiones más adecuadas yo sé que el día a día de la empresa más o menos lo controláis todo esto pero cuando una empresa cambia o crece esto es fundamental para saber por dónde están sobre todo si hay más de un socio y cada uno es responsable de una cosa ¿cómo gestionas eso? por conocimiento que tengo empresas pequeñas el socio que nos encarga de los objetivos ¿cómo es informado de cómo va la empresa? si no tienes un mínimo de gestión de procesos y de indicadores ¿no? vale el responsable de cada proceso o equipo de responsables fecha de revisión por quién y luego pues salidas salidas y clientes ¿qué se suele decir? bueno pues mira las medidas que es lo que nos da el proceso medidas de indicadores que nos hemos fijado comparaciones y difusión de los mismos al personal o a la persona responsable al director general responsable de ventas o lo que sea ¿no? si ahí podríais añadir a nivel semestral o anual la parte de análisis realmente en la parte de comparaciones del análisis y el porqué de esos datos y hipótesis exactamente ahí ya abres o sea este es el digamos lo básico a partir de ahí ya abres todo ¿no? entonces si queréis vamos a hacer una prueba cada uno con su empresa o una empresa simulada si no quiere y probamos lo que es un cuadro de mando integral ¿qué necesitaríais? ¿qué mediríais? y las dudas que tengáis si las queréis preguntar pues estupendo ¿vale? lo podéis hacer general o específico seguimos entonces con la segunda parte de la jornada tenemos tres y está muy interesante que es toda la parte de satisfacción del cliente ¿vale? todo lo que es el ciclo de venta incluye no solo lo que es la venta en sí ¿bien? sino la parte anterior de cómo organizar la captación de clientes cómo gestionar los acuerdos con ellos ejecutar los encargos y luego no menos importante la fase de fidelización y atención posventa ¿no? ¿por qué es muy importante tener los procesos claros aquí y bien organizados? pues es evidente ¿no? es decir nuestra inversión en ventas depende de que hagamos bien nuestros procesos y en todos los formatos o mejor dicho en todos los subprocesos del proceso de ventas siempre hay pistas para poder analizar dónde somos más rentables a nivel de procesos donde estamos dejando perder oportunidades por ejemplo aquí esto lo tenéis también todos malas prácticas no definir alcance postventa no registrar peticiones no realizar seguimiento no informar sobre la producción de la incidencia cuando se trabaja la captación de clientes ¿qué metodología se sigue? ¿cuál es el proceso? ¿cuáles son las fuentes de información de las que tiramos para seleccionar los clientes que vamos a atacar? ¿qué criterios seguimos para esa selección? ¿qué criterios de perfil de cliente? por producto todos siguen el mismo perfil y luego ¿cuál es la secuencia de captación? distintos formatos llamada telefónica email redes sociales etcétera etcétera no sé si lo he explicado un poquito rápido pero esta idea es clara sobre todo si vamos a hacer una campaña concreta y vamos a invertir una cantidad de dinero importante da igual si es un tema SEO perdón SEM o es un tema de voy a meter un producto que es una bomba en mi tienda online porque soy el más barato del sector y quiero aprovechar esta ventana de tiempo que tengo estos 15 días hasta que me copien o 3 días para llegar a la máxima cantidad de mercado entonces si no mido mi proceso de captación y envío de la oferta muy bien pues realmente nos podemos ir a gastar a lo mejor relativamente pocos euros a miles de euros estoy siendo un poquito rápido porque se trata de que lo trabajéis un poco pero la idea es esta cuánto tiempo invertís en procedimentar la captación de clientes si sois comerciales o tenéis un comercial y si no cómo lo hacéis improvisáis bien y luego cómo hacemos el seguimiento de aquellas contactos que no llegamos a producir una oferta y luego cómo hacemos la gestión de las ofertas que luego veremos después en proyectos y cómo atendemos el servicio postventa canales o herramientas con los que podemos trabajar gestión de incidencias email por supuesto teléfonos SMS ya menos y sobre todo whatsapp etcétera donde se explica un poco todas esas fases y sobre todo la guía yo creo que la guía es donde queda muy detallado ahí en la guía tenéis un montón de procesos que podéis incorporar a vuestra empresa de hecho si cumplís todos los procesos de la guía realmente tenéis una empresa muy completa en cuanto a gestión de procesos bastante completa me atrevería a decir que es lo que suelen hacer las grandes empresas que trabajan muchísimas actividades comerciales lo que tienen ahí de un bonafón de turno hasta telefónica y estas cosas desde un punto de vista sencillo también que no penséis en que va a ser complejo está aterrizado un poquito está aterrizado el tema volvemos al principio en mi empresa cuántos procesos necesito realmente y volvíamos un poco a la conversación que teníamos con el compañero hace un poco esto un poco se parece a la ISO 9000 evidentemente al final la ISO es cómo procedimentar la gestión de tu empresa de manera que asegures unos mínimos criterios de calidad en la eficiencia y en la eficacia de tus recursos por lo tanto la gestión de procesos que queremos ver aquí es no vamos a ser a constreñirnos a una norma como he dicho al principio ni la ISO ni la UNE pero sí vamos a dar las nociones básicas y vamos a ver con cuántos procesos nos quedamos cuántos necesito hoy en mi empresa que somos 5 empleados y tenemos un comercial cuántos necesitaré dentro de 3 años cuando seamos 25 empleados y un equipo de 5 comerciales vamos ampliando detalles en las guías tenéis seguramente lo que necesitéis para 25 empleados y posiblemente hasta 50 empleados y 200 empleados pero a lo mejor hoy solamente necesitáis un 30% de los procesos definidos en la guía la tenéis ahí centraros en los que necesitáis y mi consejo empezar siendo poco agresivos o poco ambiciosos en cómo implantáis los procesos en vuestra empresa es mejor coger y decir este año voy a hacer implantación de procesos y como decía antes voy a medir dos variables la rentabilidad por cliente o la rentabilidad por producto y el nivel de satisfacción interno y externo por ejemplo son 3 en realidad pues con eso nada más ya os obligáis a establecer una mecánica de trabajo ese año con unas mediciones y al siguiente año será muchísimo más fácil ampliarlo a otros procesos más interesantes de la empresa es un poquito la idea luego aquí ya nos vamos enfocando a todo lo que tiene que ver con las métricas web y demás definir, medir, analizar a través de objetivos indicadores plan de medición encuestas incidencias redes sociales y convertir datos en conocimiento bueno, vale que es un poco la frase que decíamos mide lo que sea medible y es medible lo que no lo sea a mí al final es que todo este tema de los procesos para empresas pequeñas me voy a repetir muchísimo o sea tenéis ahí un montón de información buenísima pero cada caso tenéis que ver lo que necesitáis ¿qué necesito cada año? para mí la estrategia fundamental de una empresa este año ¿qué voy a conseguir con mi empresa? ¿a quién le voy a vender? ¿cuánto voy a vender? ¿con qué gente quiero trabajar? ¿qué espero de cada persona con la que voy a trabajar? y a partir de ahí recino mis procesos no sé si me explico es que no hace falta que sean 200 procesos es muy pesado con esto pero todo esto está bien está muy bien está para que aprendamos pero que la realidad es lo que nosotros necesitemos vamos a ver un ejemplo concreto de medición de satisfacción de cliente ahí lo tenemos más o menos ahora le bajaré a ver bueno prácticamente casi vale número de proceso medición de satisfacción de clientes la misión describir las actividades a realizar para implantar acciones de mejora partiendo del nivel de satisfacción percibido por nuestros clientes básicamente no puedo mejorar si no he medido pero tengo que plantearme este año por ejemplo cómo me valoro mis clientes de 1 a 10 de 0 a 10 o entre muy mal mal, normal bien o muy bien y hacer o en global o por tipos de servicio a partir de ahí después de mi primera medición ya establezco el procedimiento periódico cada 6 meses al menos una vez al año me parece poco ya cada empresa en función de su estrategia ver esas valoraciones y ver cómo nos están viendo estos clientes no sé si hacéis habitualmente medidas de satisfacción de clientes en general no lo hace mucha gente de los pequeños en general se me olvida enviarla siempre porque como normalmente cuando acabas un proyecto o a nosotros nos pasa hemos acabado un proyecto con un cliente pero ya hemos iniciado otro entonces hay veces que no sabemos si lanzar la encuesta cuando hemos finalizado el proyecto o esperarnos acabar ese y enviar una encuesta de satisfacción ya con el otro proyecto y al final no la enviamos y error nuestro desde luego porque tenerlo lo tenemos no pero bueno pero si por lo menos ya tenéis la tentación de enviarlo estáis en el proceso casi ya os quedan 3 meses más o menos si en la guía que hacemos referencia que son 8 o 10 hojitas bueno en clientes creo que viene un poquito más porque se dan más detalles pero si se dan algunas ideas se puede enviar dependiendo de de cómo sea de largo y y qué interacción se necesite con el cliente se puede enviar durante hacer unas preguntas especificas durante y luego al finalizar estas es cierto que vuestros proyectos si son más de mejora continua en temas web pues realmente es más orientado a ver si se han conseguido los objetivos que bueno saber que le tenéis que preguntar que os puede ayudar para mejorar el servicio había preparado aquí no sabía cuándo iba a salir pero bueno lo voy a sacar ya un poco al margen de lo que es el modelo global pero que es interesante ¿qué hace un director de pymes? básicamente tiene 3 objetivos muchas veces no siempre es el propietario o copropietario de la pyme y tiene unas obligaciones de administración de esa empresa y son tareas que tiene que atender como firmar escrituras ir a un banco a renovar la póliza dar de alta a trabajadores aunque tenga una asesoría al final firma él este tipo de cosas luego tiene también un rol de directivo donde sobre todo tiene que encargarse de la estrategia de la empresa y de la gestión de la misma es decir tomar decisiones que afectan a la estrategia definir la estrategia e implementarla gestionándola y además gestionar la gente y aquí no lo he puesto pero cuando gestionamos la gente que es mi equipo y mis clientes enlazamos directamente con el tema de satisfacción y es fundamental disponer de recursos para atender esto si no que lo que nos pasa a la mayoría de las pequeñas empresas no tenemos normalmente tiempo de atender debidamente muchas veces al equipo pero también sobre todo muchas veces porque el equipo lo tenemos al lado es más fácil muchas veces a los clientes al final esto nos va a traer pérdidas de eficacia en nuestra red de ventas en nuestro modelo de ventas seguro no voy a ampliar más detalles porque no es el caso del curso de hoy pero sí que quiero deciros que por temas de estrategia y de gestión de pymes al final esta componente de aquí se minimiza muchas veces en general con respecto a esta de aquí al final normalmente todo el directivo de pymes generalmente es trabajador ejecuta tareas y procesos diariamente necesarios para desarrollar la actividad de la empresa y aquí a lo mejor dedicamos el 90% o el 95 a esto un 1 si llega o 2 y a esto un 0, algo que es lo mínimo hay gente que me dirá no, no, perdona yo me paso el día entre notarías y no sé qué vosotros no porque sois un sector muy novedoso pero hay sectores que es alucinante están siempre bancos y no sé qué cada vez menos vale a lo que voy tenemos que buscar tiempo y aquí es donde ya termino el inciso de planificación es decir si yo voy por delante y tengo tiempo para planificar yo puedo definir procesos tengo que tener recursos para planificar si voy por detrás del tiempo y no tengo recursos recursos de tiempo recursos de personas etcétera etcétera si yo estoy por aquí que es como estamos la mayoría de las pymes y no voy invirtiendo los procesos que me van a dar la facturación del año que viene dentro de dos años mediante la definición de la estrategia y la gestión adecuada de mi equipo y de mis recursos es decir que dedico al menos un 5% de mi tiempo a esto si no más es muy difícil que yo haga una implantación de proceso y sobre todo es muy difícil que yo no tenga un buen sistema de gestión de satisfacción de clientes que es fundamental fundamental yo lo digo fundamental entonces si yo algo diría hoy es que por favor intentéis pensar cómo organizaréis la satisfacción de vuestros clientes en los próximos meses años porque cada vez la gente es más crítica con respecto al servicio que recibe y si no atendéis debidamente a los clientes otros lo harán esto es un poquito el en cómo complementar el modelo de procesos con algo muy necesario para la pyme que es fidelizar a los clientes es fundamental esto entonces quitado esto he visto un poco el problema de dónde nos vienen muchas veces los procesos y es que no nos ponemos la gorra de directivos porque al final estamos todo el día aquí detrás de las prisas las urgencias las quejas las incidencias etcétera etcétera no tengo tiempo de ponerme el viernes por la mañana enterito a ver cómo voy a resolver el mes que viene no tengo tiempo pues si no tienes tiempo es muy fácil que no lleguemos a hacer una buena gestión de procesos en general digo hay gente que tiene tiempo para todo entonces visto esto que cómo podemos llevar a cabo una gestión eficiente de satisfacción de clientes pues aquí hemos puesto un montón de posibilidades no tiene por qué ser tan completo por ejemplo bueno voy primero explicando el detonante la entrada del proceso es objetivos de satisfacción anuales por segmento de clientes vale con un plan anual que nos diga a qué clientes le preguntamos qué y cuándo se lo preguntamos vale a qué clientes si tengo diversos perfiles de clientes y cuándo se lo preguntamos también cómo vale enviamos una encuesta online o aprovechamos visitas comerciales o cómo vale hay que definir aquí un mínimo plan igual que antes definíamos la estrategia este año quiero vender más quiero tener presencia en tal sitio o quiero ser un 10% más rentable decíamos en lo que es la estrategia del cuadro medio integral y a partir de ahí defino oye qué quiero medir pues aquí decimos pero qué clientes quiero saber si están satisfechos cómo se lo voy a preguntar cuándo qué formatos y una cosa porque cuando cuando conté esta charla en su momento y hablé con un con uno de los asistentes después dijo que tenía mucha dificultad que al final los sus clientes no contestaban a las encuestas de satisfacción que enviaban dice bueno ya a la cuarta vez que lo envié conseguí que algunos me contestasen hay que saber cómo y cuándo hacerlo pero a lo mejor no es encuesta online hombre si tienes 100 o 200 clientes sí que puedes automatizar a nivel online pero es que si no lo acaba de decir Paco pues a lo mejor será en la visita o una llamada personalizada oye necesitamos esto porque esto es importante para nosotros para explicar es decir no automatizar y decir bueno pues insisto y por cuarta vez pregunto que me rellenan cuesta de satisfacción y no me la han rellenado entonces no ese hay que ver exactamente cómo hacerlo y estamos hablando de la personalización y de la satisfacción del cliente es decir hacer algo único no este envío un email y me lo rellenas no no va a haber una llamada detrás o en la visita o en mi comercial que si lo automatizamos intentamos hacerlo un poco más sencillo para nosotros pues a veces no sirve de nada no efectivamente de hecho yo por ejemplo una campaña que acabamos de hacer ahora estoy trabajando con dos empresas en campaña de satisfacción una de ellas tiene un gran cliente que supone el treinta y tantos por ciento de la facturación de la empresa una multinacional muy potente entonces se ha hecho el mismo modelo de encuesta muy parecido muy similar pero se gestiona de manera absolutamente diferenciada se recoge la información en base de datos diferentes o en espacios diferentes y además se presenta una es online global para todo el mundo con una ronda de llamadas para recordar para ver si lo van rellenando y la otra es in situ con los responsables que tienen relación directa con la multinacional responsables en toda la cadena de valor desde la producción que es muy importante el jefe de incidencias el jefe de comercial es decir los cinco o seis personajes por decirlo entre comillas de la multinacional que tienen relación con la empresa al final tienen que ir uno por uno escogiendo el momento y de una manera global informando a todos para cuando van a hacer la encuesta porque en general las empresas que estamos hoy no se tienen esos cien clientes se tiene bueno no pongo un número pero normalmente es un número mucho más reducido aquí estamos hablando de encuestas pero también en la guía hablamos de que pueden ser otro tipo de indicadores las incidencias otra serie de variables que no solo es lanzar una encuesta el día a día puede haber una parte de percepción subjetiva del comercial que también habría que valorar oye o sea que a lo mejor ya no solo tenemos que hacer una encuesta a nuestros clientes sino a los comerciales que llevan ese cliente no lo sé pero meto ahí esa idea porque sí que hay mucho conocimiento es subjetivo pero hay mucho conocimiento que a lo mejor es interesante vale y vamos incluyendo un poco las actividades relevantes decíamos identificar los principales atributos de satisfacción percibidos como tales por los clientes pues aquí un poco también lo que decía Pablo una cosa es lo que yo pienso que es bueno en mi producto y otra cosa es lo que nos dicen los clientes que es bueno entonces primero que valoran nuestros clientes aquí vamos a lo que es a lo que yo llamo el orden de atributos ponderado de valor percibido si yo vendo que se yo tiendas online en función de los clientes a los que yo vende a tiendas online tengo que saber que valoran el precio la fiabilidad la diversidad la capacidad o versatilidad de la programación los módulos extra que yo le dé no lo sé tengo que hacer una lista y saber realmente por lo menos mis dos o tres parámetros que valoran más porque de esa manera yo puedo saber cuando haga la cuestión de satisfacción como los valoran porque son fundamentales para ellos si yo soy una asesoría de empresas uno de los parámetros que pondría es la fiabilidad porque si a lo mejor digo oye como valoras a ver cuando yo hago una propuesta de satisfacción pongo los parámetros digamos o los indicadores clave de producto o servicio y le digo a mis clientes oye valórame que es lo más valorado por ti de esto que es lo menos valorado con los mismos parámetros que hago mejor que la competencia de todo esto al final tengo una foto de que valora bien que hago mejor que la competencia y luego por otro lado también que hago peor y con eso al final tienes una información muy rica pero tienes que saber que parámetros son no los que me pienso yo hay veces que pueden haber parámetros ocultos que no se atreve a decirlos porque saben que son subjetivos y dicen no no yo iba a cosas muy racionales y luego hay cosas ocultas que resulta que a lo mejor es la velocidad de respuesta no es que te envío un correo eso se puede sacar a lo mejor de las incidencias de cosas un poco más abiertas que son difíciles de conseguir pero que a veces nos centramos en unos parámetros que nos está diciendo el cliente que son así que son así y resulta que por el otro lado aunque conseguimos que esos parámetros sean buenos sigue quejándose porque a lo mejor no le hemos devuelto la llamada y es una tontería como esa y luego acordaros del del NPS Net Promoter Score que es la variable ese de si nos recomendarías a un amigo o a un compañero o a un partner de 0 a 10 lo bien en la presentación echarle un vistazo porque es una variable pues que con una sola pregunta te da toda te da es decir si no te están recomendando de 9 a 10 o de 8 a 9 porque en España nunca recomendamos con un 9 o con un 10 es que tuvimos esa discusión en su momento si no te está diciendo que eres excelente entonces hay algo que que no que no le decir algo que por detrás está está oculto entonces esa de hecho en muchas encuestas online esa suele ser la primera pregunta y a partir de ahí te siguen haciendo otra serie de preguntas porque si por lo menos que contestes esa esa primera yo puedo hacerte un inciso porque no sé si lo hago bien o no lo hago bien pero el tema de de la satisfacción de cliente a mí me gusta cruzarlo con la tipología de cliente porque a mí hay clientes que no me interesan claro que sí claro que sí entonces a mí el que un cliente esté satisfecho o no depende de qué tipo de cliente sea porque el cliente nosotros por lo menos lo tenemos que queremos ir quitándonos muy bien entonces lo que hacemos es que es que a ver una norma la principal norma del marketing es ganar dinero la segunda no trabajar con quien no te interesa ahí está porque lo pierde te quita la primera efectivamente entonces por eso te digo que si no si no se hace ese cruce lo que te puede salir aquí puede ser desastroso porque son indicadores que realmente no te interesan totalmente por eso el ejemplo que he puesto antes también lo hemos enfocado un poco así está el público más global y luego tienes el principal cliente que aunque es en 30 y tantos por ciento de la facturación el día que cuente contigo de verdad porque es una multinacional es que te coge vamos te duplica la planta con lo cual como para no estar muy atento de a ver lo que quiere y luego el resto que es lo que tú dices si te hace una tipología que ya claro claro que sí porque sí, sí, muy bien muy bien más ideas sobre esto un poco aquí la verdad es que es súper entretenido el tema de gestión de clientes aquí podemos hay de todo por ahí cómo medirlos cómo hacer que hablen de tu producto también cómo incentivarles en fin hay muchas cosas pero bueno como quitarte los dicen por aquí también algunos clientes no, no, pero si es que ha estado muy bien lo que ha dicho es estupendo claro que sí aquí el objetivo de la parte última de la satisfacción del cliente es decir bueno y esa satisfacción cómo la aprovecho además de que me sigan comprando vamos a hacer que sea viral mi marca o mi producto el boca a boca no, pues o sea hay mucho y se puede incentivar si se tiene un objetivo específico de conseguir el boca a boca o esa potenciación de la marca se pueden definir acciones concretas para conseguirlo y volvemos a que a partir de ahí ya podemos medir si las acciones que hacemos funcionan y si no cambiamos las acciones pero eso nos traería muchas satisfacciones y luego pues un poco lo que decíamos voy a completar el formulario para la encuesta cada segmento validarlo y actualizarlo anualmente o cuando consideremos determinar determinación de clientes objetivo para encuestas directas y globales realización y envío de cada grupo análisis de los datos de las encuestas según procedimiento específico para obtener la medida de la percepción de los clientes en fin son muchas posibilidades no tenéis por qué hacer todo esto cada uno en su empresa lanzamiento de respuesta personalizada para clientes con encuestas llamadas directas que lo requieran identificar las características del servicio producto a mejorar estándares a modificar canales funcionalidades planes de mejora con listas de acciones específicas a realizar áreas afectadas y aprobación de calidad aseguramiento de alcanzar los estándares de funcionamiento interno perseguidos y evaluación periódica del funcionamiento del proceso al final revisar todo interacciones clave del proceso con la estrategia comercial por supuesto proceso de creación y lanzamiento de encuestas y procedimiento para medir la percepción de los clientes que son los tres procesos relacionados con este ¿qué recursos vamos a utilizar aquí? voy a bajar un poco equipo de trabajo ¿qué herramientas Office o paquetes ofimáticos vamos a gastar aquí? o aplicaciones en concreto y luego pues hojar datos y archivo documental vale en general pues aplicaciones paquete ofimático y las personas que estén ahí variables a controlar satisfacción general la primera la interesantísima satisfacción media por producto y servicio satisfacción específica por cliente y nivel de fidelidad y aquí pues hemos puesto algunos ratios ¿no? el grado de satisfacción de los clientes nada poco aceptable ahí podríamos incluir el NPA realmente que vendría a ser algo similar a eso pero hay otras dos preguntas que yo suelo hacer que es primero me recomendarías esa es la que has dicho tú esa es la que has dicho tú ¿no? ¿volverías? ¿con qué nivel volverías a comprar? ¿volverías pronto? ¿con qué grado de probabilidad me vas a recomendar? ¿y cuál es tu grado de satisfacción global ahora? estas preguntas dicen mucho muchísimo si te dice todas muy bien lo tienes ¿alguna de esas por ejemplo si volvieras a comprar a lo mejor no es porque no estés satisfecho sino porque ahora mismo dependiendo del proyecto de los clientes de muchas cosas pero vale pero nos da ideas la cuestión es captar la intención es decir yo volvería ¿vale? si me dices que no que es poco probable entonces ya me voy a fijar en las otras preguntas concretas a ver qué hay y luego pues un apartado de observaciones donde ya puedo decir otra cosa que me gusta poner es ¿quién conoces que haga que mejor que nosotros? esa es una encuesta típica a nivel online por ejemplo en páginas de viajes de tal ¿qué otros servicios utilizas o qué otras páginas? te está dando mucha información ¿y qué empresas? y qué empresas es decir te está dando conocimiento de quién es tu competencia puedes analizar ¿y qué valoras de esos? es decir hay muchas cosas a ver no se puede lanzar a saco estas encuestas a cualquier cliente y no se puede lanzar una encuesta de 20 preguntas o de pero que en qué casos hay que lanzar cada cosa y a qué clientes a lo mejor a los estratégicos sí que me interesa saber o si detecto qué tengo para un tipo de cliente es un problema específico a lo mejor luego le lanzo a ese tipo de clientes otra encuesta para saber dónde está el problema no es algo sistemático no, no hay que seguir no hay cuando sobre todo cuando decíamos antes cuando hay mucha replicabilidad cuando tienes procesos que se repiten mucho al final tienes que procedimentar esto si no es complicado vale y luego pues un poco más decíamos aquí grado de satisfacción vale porcentaje de clientes nada poco satisfechos porcentaje de clientes muy totalmente satisfechos que están dispuestos a recomendarnos a nivel de fidelidad que aquí en realidad estamos marcando dos por un lado yo soy fiel y por otro lado además te recomiendo son dos variables distintas porque esto se puede dar no pensáis que se pueda dar uno y otro o no yo creo que se da yo voy a un sitio pero no voy a recomendar y bueno pues las salidas al final que acciones específicas de mejora de eficacia de las mismas acciones de mejora nuevos estándares que podamos implantar y la evaluación anual de los resultados del procedimiento de percepción de calidad con nosotros de satisfacción no sé alguna duda antes de ponernos a hacer una prueba con vuestra propia empresa un momentito perdón que me he despistado para cuantificar para cuantificar los tiempos por ejemplo si si es un tiempo por ejemplo de recepción de llamadas o cosas que no se pueden cuantificar de forma hay aplicaciones de telemarketing que te podría cuantificar algo que en principio tú crees que no es tan cuantificable o medible vale vamos a imaginar que no tenemos software para esto vale venga cuál es la pregunta por ejemplo una centralita de llamadas sea una web o sea un servicio en el cual tienes a una persona o tú mismo en que recibes una serie de llamadas aleatoriamente un día puedes recibir cinco otro día veinte llamadas comerciales o de cualquier ámbito comerciales comerciales relacionadas con el negocio que tiene una cierta rentabilidad vale después de la llamada puedes medir pero antes de la llamada antes quiero decir la previsión de lo que tengas no lo sabes puedes mantener un histórico y en base al histórico establecer un patrón de tendencia pero a priori no o sea no sé si vas por ahí un poco si va un poco por allí como controlar entre comillas algo que en principio es poco cuantificable controlar el coste que tiene tener un servicio de atención telefónica por ejemplo pues eso es relativamente fácil de controlar desde mi punto de vista no conozco tu caso concreto o de tu empresa pero si tú imputas directamente costes de la persona a personas que estén atendiendo a esto a este tipo de llamadas haces un inventario de hacia dónde nos ha llevado esa llamada no han vuelto a llamar más hemos presentado oferta hemos presentado oferta y rechazada hemos presentado oferta y aceptada por ejemplo tú cuando lleves 15 días o 20 días o un mes haciendo este histórico vas a empezar a sacar conclusiones oye sobre todo llama gente para esto o para esto otro o sobre todo para pedir ofertas y a partir de ahí evalúas y vas definiendo si tus llamadas son muy poco productivas porque apenas llegas a presentar ofertas estás perdiendo el tiempo y tienes que pensar por qué vienen esas llamadas a través de qué genera esas llamadas que es lo primero que me hago cuando empiezas a hablar y por qué van a venir llamadas quién las genera las lanzas tú por redes sociales tienes un comercial que hace publicidad de dónde vienen ¿no? entonces si estás en la parte baja de productividad está claro que el generador de llamadas o lo anulas o lo cambias porque no te está funcionando también puede ser que la persona no tenga digamos un hilo argumental suficientemente robusto como para conducirlos a pedir ofertas no lo sé ¿dónde estamos? y si estamos en la parte alta de muchas ofertas y hay aceptación chico ¿qué rentabilidad tienes? o por lo mejor te interesa meter otra persona más es que no lo sé ¿dónde estamos? donde los tiros serían como hacer una especie de patrón con diferentes parámetros dentro de esta acción por lo que veo claro yo lo que haría es una sentencia con un Excel a ver ¿quién llama? ¿de qué empresa? muy bien el motivo tal y a partir de ahí clasifico esta llamada ¿qué resultado ha tenido? sí ¿qué rentabilidad al final? y al final dices oye pues esta empresa ha llamado 5 veces para esto esta 3 veces para esto han llamado empresas distintas para estas 3 cosas y al cabo de X tiempo tú puedes evaluar ¿no? realmente lo que lo que hay que ver es el objetivo de esa llamada si es una llamada de soporte si es una llamada que está interesada por el servicio y con eso claro que ese es otro de los problemas que tienen por ejemplo las grandes empresas ¿dónde es? ¿dónde han perdido buena parte de su dinero? a ver buena parte a ver bastante en los temas de las centros de llamadas los concentes ¿no? ¿te ponen ya un canal automático que da gana de y esa parte hombre una telefónica tiene otro tipo de problemas pero alguien que una empresa que está dando soporte sobre alguna cosa que suele haber un patrón muy claro ahí el soporte online es decir implementar una solución online donde vienen las preguntas frecuentes las respuestas y tal puede ayudar a reducir la carga o a mejorar la productividad y eso lo puedes medir cuántos cuántos usuarios están consultando estas secciones cómo me ha bajado a mí el número de llamadas se puede llegar eso en gestión de incidencias o soporte puede funcionar sí, sí ahí se ha dado muchísimo dinero las grandes y de hecho por eso los subcontratan pero ojo luego se han dado cuenta que el problema de subcontratar que nos hemos quejado y que ha empeorado su retorno y el tiempo de permanencia del cliente y entonces han dicho no, no lo vuelvo a traer a España y que están más preparados y que no son tan bordes no sé bueno, ahora soy Pedro te llamo de Málaga y dices, ah, vale no sé si os ha pasado ya yo creo que nos ha pasado casi todo ya bueno, pues ahí por ejemplo el tema de incidencias una volvemos a proceso ¿quién está haciendo mal este tipo de cosas? la administración pública en España en general aunque ha habido pasos enormes funciona fatal en algunas cosas por ejemplo la hacienda va estupenda la hacienda puedes hacer casi todo online sobre todo si es pagar pero, pero, pero te vas a otras administraciones como por ejemplo las regionales la junta y todas estas cosas y tienen rotura de procesos digitales es decir puedes hacerte más cosas hasta que tienes que hacer un proceso digital una entidad que me ha sorprendido que lo está haciendo muy bien es la tesorería de la seguridad social cuando fui a hacer mis temas de paternidad lo tenían súper optimizado tanto la reserva como el tiempo en el que le atendían con calidad además pero luego lo mejor es que una semana después me llegó una carta de satisfacción para completar una encuesta para enviarla gastos pagados por supuesto y dije esto es la administración pública entonces sí que y están implementando los procesos a nivel online acabar de ser padre la encuesta va a ser satisfactoria siempre no pero pero el problema de los de todos los papeles tú piensas que le has caído un cliente potencial eso es pero pero el rollo es que te ayudan te marcan esto sí esto lo tienes que rellenar esto y es súper sencillo para lo que podría ser y para lo que es habitualmente la administración o ir a Hacienda que en fin sí sí no 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 una sorpresa enorme otro tema de encuestas y ya quizá pasamos a hacer el ejercicio se me está ocurriendo no es encuesta específicamente de esto pero se puede lanzar una encuesta a nivel más estratégico de tus potenciales y principales ver sus expectativas para el próximo año es decir cuáles van a ser sus estrategias se me están ocurriendo para saber tú lo que puedes llegar a esperar de ellos si van a crecer si no van a crecer si van a es que ponerse ponerse a pensar y añadir procesos te puede dar perspectivas y tú planificar tu año también valorando si ves que tus clientes están teniendo problemas que la crisis les está afectando pues es posible que también te afecte a ti dependiendo qué volumen de tamaño de clientes tengamos sí y un poco por cerrar ya antes del ejercicio como había empezado antes el solo hecho de que te acuerdes de tus clientes es un factor psicológico brutal o sea que tú no llames a tu cliente más para que para recordarle que tiene que renovar el servicio de hosting de la web una vez al año que ni siquiera lo llames que le mandes un correo es bastante triste ¿vale? no sé si alguno pero se suele dar mucho esto lo conozco solo me llamas para vender y no para preocuparte si psicológicamente es súper negativo o sea la idea es oye estate ahí mandale una encuestecita aunque solo sea para que te vea que estás así de claro porque es que y llamarles es decir estamos hablando de encuestas es que a lo mejor son llamadas a ver qué tal está el servicio cómo están no sé dependiendo de la relación que tengamos que hayamos establecido con nuestros clientes principales es que somos personas y al final con toda la tecnología lo estamos convirtiendo en máquinas y eso se nos olvida y claro si solo lanzamos encuestas y dices yo quiero trato personal el tendero de toda la vida también vale pues si queréis vamos a hacer el ejercicio de encuesta de satisfacción de vuestra empresa un poquito de perdón encuesta proceso y bueno preguntar dudas y vamos a ver un poco cómo enfocarlo si os queréis quedar con unos elementos básicos o lo queréis hacer más completo o lo queréis enfocar para una tipología por ejemplo para una página web una encuesta de satisfacción o una tienda online no lo sé como queráis donde tenéis un montón de ideas de procesos que podéis aplicar vale voy a pasarla así como muy rápido pero en el índice ahí tenemos procedimiento de gestión de captación comunicación acuerdos incidencias y gestión de satisfacción del cliente ahí tenéis si bajamos un poco ya por ver algo pues se pone política de gestión de relación con cliente esta política debe buscar al menos estos objetivos objetivos que podéis poner que podríais asociar a indicadores y luego procedimientos más críticos a tener en cuenta pues todos estos y así con todos los procesos que hemos visto con lo cual ahí tenéis un montón de posibilidades para hacer vuestro proceso de satisfacción de clientes completo sí, sí se lee en un latín vale y por terminar un poco este apartado todo el mundo digital porque creo que la mayoría o buena parte os dedicáis a temas de soluciones digitales está absolutamente gestionado por herramientas basadas en procesos la madre de todas es Google Analytics utilizamos continuamente y es una manera automatizada de controlar procesos ni más ni menos ojalá pudiéramos tener todos un Google Analytics corporativo que te mida todo esto el cuadro de mando y todo pero quiero deciros que al final cuanto más trabajes en el mundo digital más estés trabajando con procesos no sé por si alguno no lo habéis visto la conexión es que es absoluta los grandes productos de gestión digital están todos basados en procesos sí la analítica web ya está virando analítica digital de la empresa que vale Google Analytics u otras herramientas me dan información de lo que está pasando en mi web pero voy sumando información sobre mi CRM o sobre mi RP e integro todo en un dashboard vale ya es analítica digital entonces en fin están al día esto vale pues vamos con el último apartado que es la gestión de proyectos a ver cierro aquí vale a ver un proceso de gestión de proyectos exitoso lo tenéis todo esto en el curso en el Moodle a ver voy a pasar un poquito que vayamos directamente aquí está vale problemas durante la gestión de proyectos referidos al proveedor vale bueno yo había visto estos 10 errores en la estimación del alcance del esfuerzo captura de requisitos la parte de requisitos es fundamental una buena toma de requisitos nos ahorra un montón de código un montón de problemas con el cliente saber tomar requisitos es crítico errores en la gestión planificación de tareas y recursos falta de experiencia y capacidad del equipo de trabajo escasa o nula gestión del riesgo desviación y errores no detectados a tiempo peticiones de cambio no controlados esto también con el tema de versiones y cambios posteriores y tal productos no supervisados y luego pues no da efectivamente no tener certificaciones de cierre de proyectos también y luego pues todo el conocimiento la falta de capacitación que podemos perder cuando hay un miembro del equipo que se va de la empresa también es importante sobre todo si es el product manager o el responsable de generación de código más crítico vale entonces esos 10 puntos están ahí y son los que en un momento dado nuestra política de gestión de proyectos nos la pueden impulsar si todo va bien o plantearnos dudas sobre la viabilidad de ser rentables haciendo proyectos por lo tanto lo interesante es tenerlo todo procedimentado en base a procesos y aquí hablamos básicamente de todos estos procesos clave viabilidad de proyecto planificar el proyecto ejecutarlo controlarlo y hacer el cierre donde tenemos todos estos subprocesos en cada uno creación de registros bueno aquí está no lo voy a leer tenéis toda la información súper completa entonces aquí en vuestro proceso de gestión de proyectos tenéis digamos la visión global de todo lo que podéis controlar vamos directamente ya a ver un modelo de procesos de gestión de proyectos ¿alguna duda hasta ahora? pues nada aquí tenemos el proceso ejecución de proyecto la misión de escribir las actividades a realizar para completar las acciones de ejecución de un proyecto teniendo en cuenta los procesos previos y posteriores a este es decir antes de empezar el proyecto y después qué es lo que tengo que tener en cuenta entonces entradas lista de planes de proyectos viables y planificados listos para poner en ejecución por departamento de producción son tres condiciones proyecto aprobado proyecto viable y proyecto listo para ejecutar si no no lanzo proceso de gestión de proyecto actividades relevantes establecer el plan definitivo y actualizado en fechas de lanzamiento de proyecto teniendo en cuenta estrategia comercial historial del cliente y de producción y metodología de desarrollo básicamente aquí tocamos un poco toda la cadena de valor el cliente cómo es que historial tengo a nivel de producción si esto voy a reutilizar cosas o tengo que generar nuevas cómo lo voy a hacer en qué tipo de metodología y luego pues comercialmente esto de qué va es un proyecto que es una continuación de otro anterior o es un proyecto en fin qué repercusiones comerciales tenemos ahí vale solo una cosita rápida en este proceso que estamos viendo estamos hablando procesos para gestionar proyectos no estamos entrando y ahí en la guía se menciona metodologías específicas de desarrollo es decir yo voy a utilizar no sé ahora mismo si RUP o cualquier otra de cómo ya gestiono pero es cualquier proyecto en una empresa en general sigue esas pautas vale esto redució a lo mínimo es una lista de proyectos para poner en marcha asignar el equipo de trabajo al calendario establecido asegurando su disponibilidad y disposición a nivel de comunicación todo el mundo lo sabe sabe lo que tiene que hacer puede hacer lo que tiene que hacer y si además le damos la motivación necesaria al equipo de trabajo pues tanto mejor vale aquí se puede quedar abierto nuevas posibilidades establecer el entorno de trabajo necesario infraestructuras de oficina máquinas aplicaciones entorno de desarrollo licencias en especial sistema de gestión de proyectos si existe vale si puede ser un project o una aplicación como decía Pablo ya que tengas tu propia metodología donde metas todo ahí y ya lo gestiones no asignación específica de tareas al equipo de desarrollo ejecución de las tareas asignadas y luego establecer un seguimiento de gestión del cambio en el proyecto peticiones de cambios sobre lo realizado incidencias o no conformidades objetivos de calidad que nos hemos marcado previamente en nuestro desarrollo interno o que nos ha exigido el cliente bien y con esto y la parte obligada de evaluación periódica del proceso en global es decir oye como nos está funcionando pues tenemos básicamente un proceso bastante completo de gestionar proyectos si te parece aquí hay dos partes todas son importantes pero hay dos partes que para mí son claves que es la planificación inicial en tiempo y en recursos que están disponibles y la última parte de seguimiento es decir una vez que ya está los trabajadores lo están ejecutando es decir sobre todo en las empresas más tecnológicas su problema principal no es en saber hacer las cosas en ejecutar su día a día de tareas el problema está en que no se ha hecho una planificación correcta y al final vas con el agua al cuello porque no llegas a todos los proyectos que tienes y eso es como lo solventamos además de hacer una planificación correcta hacer el seguimiento es decir el seguimiento no se puede hacer cuando ya nos hemos retrasado y el cliente ya ha dado un golpe encima de la mesa que vamos con un mes de retraso con dos meses de retraso o dos semanas las que sean y decir ah sí si es que me desvío no es está en el seguimiento y bueno en la guía volvemos otra vez se dan unas recomendaciones para poder hacer ese seguimiento ya sea según el tamaño del proyecto semanal mensual en fin no sé qué opináis y Paco si seguramente me estoy dejando cosas todas las cosas son importantes pero eso de poder planificar en tiempo y que los recursos estén disponibles a ver aquí hay cosas que te obligas a hacer sí o sí que son las tasas o cuatro o sea todas hay que hacerlas pero que prestar atención en el día a día y si se detecta que nuestro equipo de trabajo está todo el día resolviendo problemas de calidad errores que no se habían detectado previamente y que por eso nos llegamos a todo porque estamos tratando de resolver esos problemas o de añadir o de resolver nuevas peticiones que ha hecho el cliente podemos ver exactamente cuál es el problema si es porque no le estamos dando la calidad necesaria en nuestros proyectos con lo cual hay que tocar la parte de calidad de seguimiento de la calidad en esa fase o tenemos que controlar muy mucho siempre el yaque que dice José Blas siempre el yaque esto porque no me haces aquello y entonces hay que dejar muy claro que se va a hacer es decir nos permite saber en qué áreas vamos a tener que optimizar o mejorar nuestros proyectos muy bien si no ahí la diferencia es eso exactamente a mí me parece que es clave esto porque esto nos pone aquí nos pone por delante del foco temporal y nos permite dedicar recursos a la estrategia y a la gestión y es fundamental el 7 efectivamente porque marca la diferencia de una empresa que trabaja la gestión del cambio que tiene herramientas para recordar y compartir aquel conocimiento que va generando en los proyectos y que luego puede sacar utilidad para próximos proyectos al final es justo lo que estabas diciendo es adelantarnos es estar por delante nosotros de lo que está pasando y no dejarnos guiar por el día a día del proyecto justo porque al final sobre todo cuando la empresa crece no tienes tiempo de dedicarte a la planificación vas ejecutando 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 y llega un momento en que pierdes oportunidades y empieza a haber tensiones internas con equipo efectivamente con cliente por calidad por plazos por no solventar incidencias en tiempo y forma al final eso hay que parar vamos a revisar que esto no entonces es normal eso pasa siempre afilar la sierra que hablamos un poquito de tocar en qué proceso dónde está el problema eso es vale y luego interacciones claves estrategia comercial con cada segmento de clientes proceso de análisis de viabilidad de proyectos proceso de planificación detallada procesos de seguimiento y control de cierre y de cierre lo del cierre es fundamental también proyectores software porque hay gente que todavía tiene la mentalidad de que el software se hace solo esto no esto se hace en el momento exactamente entonces trabajar con el cliente de la mejor manera posible esto pues es importante en la parte del cierre si no se cierra correctamente nos podemos llegar a que el cliente siga pidiendo cosas si el proyecto ya lo cerramos y ahora si quieres nuevas cosas hablemos de nuevas mejoras o te hacemos unas propuestas o nos pides pero si no se ha cerrado formalmente estás ahí diciendo bueno le doy un poquito porque al final no sale rentable que el cierre no se cierra cuando se termina el proyecto el cierre se cierra cuando se empieza el proyecto entonces dejando bien cerrados los requisitos iniciales es lo que te permite llegar a un cierre real o sea puede ser que a medio proyecto ya tengas que frenar y cerrar el proyecto y decir vale sí pero tengo todo esto si esto te urge mucho lo colamos pero que sepas que ya va fuera y el cierre del proyecto no es al final en fecha del proyecto sino es antes de empezar el proyecto cuando ya se cierra incluso fijar cuáles van a ser los elementos que van a utilizar para el proyecto también si lo entregamos esto es proyecto y con esto muy bien luego recursos que tenemos aquí pues ahí ¿dónde estaba? aquí equipo de trabajo igual que antes pues un poco lo que es la tecnología de soporte a nivel de aplicaciones y luego pues la gestión documental ¿no? hojas de datos archivos etcétera y chest leaks checklist de estado de proyecto y conformidades bien aquí hemos puesto planificación en cuanto a variedades a controlar planificación de producción óptima y hablamos en concreto de los indicadores número de proyectos viables y planificados sin ejecutar entonces es súper interesante para ver lo que tenemos en cartera qué está esperando día sombre de disponibilidad de departamento de producción lo mismo qué capacidad qué tenemos esperando y qué capacidad tenemos de tomar de coger trabajo ¿no? número de proyectos viables y planificados sin ejecutar por desviación temporal de fecha acordada de lanzamiento a un cliente es decir qué se nos está yendo de plazo ¿vale? son dos variables muy interesantes muy buenas luego optimización del entorno de trabajo perdón optimización del entorno de trabajo y de ejecución de tareas hablamos de horas hombre en producción es decir oye pues cómo estamos asignando nuestra capacidad de producción ¿vale? optimización de ejecución del desempeño que hablamos del porcentaje personal del equipo con carece de información formación desarrollo de capacidades o motivación esto es fundamental cuando tienes el equipo a toda pastilla es fundamental o sea tener a la gente formada motivada o sea lo último que te puede pasar y pasa es que cuando tienes esos meses de mucho trabajo que te vaya alguien y pasa a lo mejor no tanto estos años de crisis pero pero también o sea que es un tema que hay que controlar en la medida de lo posible y luego la gestión del campo es muy importante las empresas que vayan a mejorar y que tengan en su estrategia a dar nuevos mercados mejora de productos pues fundamental trabajar lo que es el porcentaje de cambios solicitados por proyecto de fijaciones de plazos y costes e incidencias por proyecto y como quedan esas incidencias que nos queda con el cliente si al final ha aceptado la incidencia de buen grado o ha sido una especie de saldo negativo que se nos ha quedado ahí que puede ocurrir oye pues esto dijimos tal no me lo has hecho no pasa nada bueno no pasa nada a ver como ha quedado eso entonces bueno este es un poco un modelo de ejemplo de proceso donde las salidas al final es pues eso proyecto en ejecución lanzamiento de proceso de seguimiento control de proyecto check links de estados y conformidades y resto de esta documentación actualizada no tiene por qué se están completos desde luego está todo lo que tiene que estar si yo aquí en la parte de indicadores sobre todo y es que aquí depende claro de la complejidad del tipo de proyectos que estéis haciendo si estáis haciendo proyectos de 15 días o proyectos de 6 meses pero por ejemplo sí que veo fundamental sobre todo la desviación de lo planificado versus lo estimado eso me parece además por tipo de proyectos o tipo de clientes y detectar cuál es cuál es el problema quizá aquí aunque se mide por otro sitio pero sí elementos relacionados con la satisfacción si las incidencias si una serie de cosas el tiempo de respuesta o el número de incidencias clasificadas por tipo de incidencia si son nuevas peticiones si son errores detectados que el cliente ha detectado es decir pues qué variables para vosotros para decir que un proyecto ha sido satisfactorio y que el cliente está satisfecho debemos controlar entonces aquí a lo mejor cambia dependiendo de lo que valore vuestro cliente a lo mejor los indicadores varían pero por lo menos la desviación de lo planificado con respecto a lo realizado y ya depende si tenéis si tenéis la agenda tan a tope que no podéis coger todos los proyectos que llegan pues desde luego esa parte es fundamental y lo de los viables versus planificados porque os puede decir si vais a necesitar contratar a más gente o no supongo que puede ir también por ahí la mejora si tienes muchos proyectos en cartera bueno el día a día lo da pero esto lo refleja ahí volvemos al final que es un poco para terminar estas partes es decir yo tengo mi cuadro de mando integral con mis indicadores y si tengo un indicador a nivel comercial en la perspectiva comercial que es incrementar un 5% las ventas del producto 1 y aquí en lo que es el proceso el proceso de gestión de proyectos tengo indicadores relacionados con este como es la cantidad de horas hombre en producción o sobre todo cuántos tengo relacionados con incidencias porcentajes de incidencias porcentajes relacionados con la productividad etcétera etcétera yo no sé si esto es coherente pero lo que no puedo hacer es hacerlo incoherente quiero decir si no tengo definido un cuadro de mando con la estrategia base y luego me bajo a lo que es el proceso de proyectos y no los hago coherentes lo estoy haciendo mal o no lo estoy terminando de perfilar tiene que haber una coherencia por lo tanto si para mí un indicador estratégico clave es el porcentaje de productividad que tengo el porcentaje máximo permitido de incidencias y por otro lado me estoy proponiendo vender más pues cuidado que a lo mejor no soy capaz de mantener la calidad y por lo tanto tengo que revisar cosas ¿vale? tengo que meter más personal tengo que aligerar mejorar la eficiencia y dotar de más capacidad a alguien en toda parte de implicación de procesos de producción no lo sé o sea lo que quiero deciros es que todo está relacionado al final mi cuadro de mando global está relacionado con mis procesos específicos si no es una incoherencia absoluta no sé si esto a lo mejor si tiene sentido la parte de productividad realmente es lo que decíamos ahora realmente que nuestro equipo de trabajo está dedicando a gestionar el proyecto y cuanto a llamadas a soporte a otra serie de cosas que no son proyectos a ver implementar a ese nivel es complejo porque se necesita una herramienta y un proceso de que todos los trabajadores vayan imputando no esto a este tipo de categoría y esto es difícil pero también es cierto que dependerá de qué objetivo nos estemos marcando nosotros la parte de gestión de proyectos lo dejamos un poco para el final por lo que os decía al principio prácticamente todas las empresas no mueren por no saber ejecutar sus proyectos a ver pueden si quieren crecer a lo mejor sí que la parte de productividad de proyectos es importantísima pero donde sí les puede influir más es en la parte estratégica clientes un poco llevamos ese orden además de que tiene todo el sentido del mundo porque la base siempre es la estrategia y se suele dejar pero exacto pero la estrategia al final tú lanzas la estrategia te puede llevar a hacer una gran campaña comercial y al final esa gran campaña comercial te puede sacar requisio y finalmente conseguir organizar tus procesos comerciales bien y entonces llegas a la siguiente etapa que es vale ya vendo muy bien controlo a mis clientes pero me estoy encontrando cuello de botella y tensiones en cómo ejecuto los pedidos y ahí nos vamos a proyectos y es el último el último eslabón es proyectos realmente el último son las personas pero en global son los proyectos y ahí es donde si quieres crecer y por eso muchas pymes no crecen no venden mucho pero hay un momento que se frenan ¿por qué? porque no te estás dando cuenta que tú puedes crecer sin mejorar determinados ratios que necesitas más pasta pues sí por lo mejor necesitas contratar a alguien más o dos personas más pero es que tú por ahí tienes capacidad de crecer pero tienes que analizar para saber dónde están esas posibilidades igual que al revés igual que saber que te está penalizando el mercado por ejemplo si tienes fama de que no terminas los trabajos a tiempo pues cuanto antes lo sepas mejor ¿cómo está afectando eso a tu estrategia comercial? es que todo va relacionado o sea al final tienes que ir midiendo unos pocos indicadores de cada área a nivel estratégico ¿qué quiero hacer este año? a nivel comercial ¿cómo voy a medir lo que estoy haciendo? ¿y qué satisfacción tienen mis clientes? y luego a nivel de operaciones ¿cómo estoy gestionando mi cartera de pedidos? es un poco al final acabo de dar acabo de dar un dato importante que es el número de indicadores que voy a gestionar no vuelvo a ir locos es decir podemos poner mil indicadores pero si podéis poner uno o dos por área porque si vais a controlar diez empieza a ser difícil y a partir de ahí porque aquí hemos visto un montón entonces centrémonos en uno que lo hagamos que pensemos que es fundamental y cuando se esté controlado pondremos un indicador mucho más de mayor nivel pero centrémonos en uno o en dos por área o si solo no queremos mejorar un área vale ahí me puedo centrar en tres o cuatro pero que no nos volvamos locos con los indicadores que medir se puede medir mucho pero si luego no puedes tomar decisiones no puedes actuar sobre esos indicadores pues para eso ni midas ni tengas proceso si al final no vas a tomar una decisión para mejorar algo de tu empresa esto no sirve no sirve para nada es estirar el tiempo y es el objetivo en sí mismo es solo tener procesos y no el objetivo es mejorar la empresa pues tenemos ya si queréis si os quedan fuerzas podemos desarrollar un poquito por lo menos para que incluyáis el proceso y si no lo dejamos aquí como queráis ya estamos con los dos si queréis cinco minutos para dar una vuelta al proceso de operaciones o proyectos y si tenéis cualquier duda pues encantado vale y si no luego por e-mail como tenéis el contacto en estos días que pasáis lo que veáis coge el micrófono o no cogelo cogelo ya has cortado pues entonces nada a no nada gracias no